Sí, bueno, pues tenemos por ahí detectadas algunas escuelitas que están con mucha pobreza, con mucha austeridad y pues ahora en este tiempo que ha estado un poquito complicado con el tema de las lluvias, pues ha sido a veces para ellos un poco más desastroso. Y la intención pues es ayudarles, que los niños tengan un par de zapatos nuevos, es una escuelita que está ubicado en las afueras de la ciudad, en uno de los polígonos de pobreza, la intención pues es ayudarles, esta intención fue, se pidió a los trabajadores de gobierno del estado, de cierto nivel, para que ayudaran y cada uno aportó un par de zapatos. Se tienen más de 3 mil zapatos, se han estado entregando en diferentes comunidades, en Salitrillo, en San Juan de Guadalupe, en otras comunidades, pues donde se ha visto que hay más carencias, son pocos en la medida de la cantidad de niños que hay, pero la intención es buena, y yo creo que en la medida de las posibilidades todos lo podemos hacer a título personal. Bueno, yo creo que si un niño cuando les entregamos los uniformes, hasta lo huelen y dicen, ese es nuevo, realmente para algunos niños a lo mejor es la prenda de vestir nueva que les toca. Entonces ahora un par de zapatos, pues yo creo que también es una oportunidad grande de sentir una satisfacción especial, y para los papás también pues decir, híjole, ya siquiera, un gasto menos, ¿no? También, claro.